Hola, muy buenas a todos, soy Niper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Shadowverse Para aquellos que no estéis jugando el juego últimamente, que sepáis de que hay contenido nuevo Y yo, aunque no lo he podido mostrar hasta ahora, pues creo que hoy es el día adecuado para poder traeroslo No solo porque estoy ahora mismo a punto de ascender a AA, sino porque... Para que sepáis que tenéis que jugar de cara a la copa que ahora mismo La copa que has iniciado hoy mismo es de este formato, que es el formato multiclase ¿Y qué es el formato multiclase? Pues ahora lo veremos También os voy a mostrar qué tipo de mazos he estado yo viendo Y una web donde podéis ver qué están cubrando los japoneses Su sistema de puntuación está un poquito por ver, a ver en qué evoluciona No es una tier list de tier 1, tier 2, etc. Les están dando puntuaciones y eso pues... a ver en qué desemboca Porque depende mucho de cuánta gente esté viendo esa página en concreto De esa web en concreto para puntuarla Para saber de verdad cuál es la opinión y a ver si hay gente que está trolleando Pero vamos allá Primero que sepáis eso, de que hay aquí tres formatos distintos Rotación ilimitado y multiclase Y aquí pues es el truquete En la historia sabíamos de que había veces que la máquina nos juntaba dos clases Para hacérnoslo un poquito más difícil a la hora de jugar contra ellos Pues ahora nosotros somos la máquina en ese sentido Podemos juntar dos de las clases que tenemos en el juego Una será la principal y la otra será la secundaria Eso de que sea principal y secundaria no solamente influye por el líder Sino que influye también a la hora de la composición del mazo Aquí por ejemplo podéis ver Este es el mazo con el que estoy jugando ahora mismo Hubo un mazo que jugué antes Pero os tengo que contar también de que fue nerfeado Ya tenemos el primer nerfeo en este formato Que hicieron que Erika solo pueda existir una copia Y entonces es complicado poder jugar alrededor de la mecánica que había con ella Sabiendo las limitaciones que hay de la segunda clase ¿Y cuáles son esas limitaciones? Pues aquí las podéis ver Tienen que haber un mínimo de cartas de la segunda clase El mínimo es 9 Para que podáis ver Y después aquí os pide un mínimo de 24 Para que no sean también todos neutrales ¿Esto qué hace? Que tengamos mucha más variedad de composiciones y de habilidades En este caso pues es un mazo enteramente dedicado al Kagimetsu El Kagimetsu, para quien no lo sepa Esta nueva versión de él Hace que resucite Como teníamos con el vampiro En vampírico Pero en este caso al resucitar él Hace cosas muy buenas Dependiendo del vínculo que tengas Y dependiendo de la cantidad de evoluciones que hayas tenido a la hora de la partida Dependiendo del vínculo que tengas Si alcanzas 10 de vínculo Cuando resucite Evoluciona Su evolución sigue siendo un 2-2 Pero adquiere nuevas habilidades Que es de que cuando él pega Dependiendo del número de evoluciones que haya Aparte que gana salto Dependiendo del número de evoluciones que haya habido durante la partida Si hay 5 o más evoluciones Incluyendo las de él Pues pegará 2 de daño en área a todos los enemigos Y después su daño a la cara Pero si son 7 o más Entonces estás haciendo 4 de daño a todos los enemigos Y después sus 2 a la cara Eso hace que si no hay ninguno que pueda bloquearle Tú estás limpiando de 4 toda la mesa Y pegándole de 6 con cada Kagi-Metsu Y ahí está la estrategia con la que estoy jugando yo Tenemos todas las cartas que tenemos aquí Son las de Imperial Tenemos las copias de esta carta de aquí Para poder buscarnos tanto el Kagi-Metsu Como otra carta que habilita el tema de las evoluciones Que sería el Sargento Sargento si tiene más puntos de evolución que tu rival Entonces el que él mete El 1-1 que él mete Evoluciona Así que tienes una evolución gratuita Y si vas segundo Hay un turno muy estúpido Que es jugar 2 copias de este Al mismo tiempo Adquieres 2 evoluciones Y después evoluciones a 1 Y tienes 3 Que son 3-3 Que están limpiando la mesa del rival Y estás acelerando un montón las cosas Pero obviamente No se va a centrar solo en adquirir evoluciones También tienes que tener formas de poder resucitarle Y de poder matarle al Kagi-Metsu En ese sentido pues tenemos muchas cosas Tenemos también para conseguir Negromancia Y así tener evoluciones Con esta otra carta Porque necesitamos 6 de Negromancia ¿Cómo conseguimos esa Negromancia? Pues matando a muchos de nuestros bichos Y para eso pues tenemos mecánicas como El Krampus Que por coste 1 estamos matando a un bicho de los nuestros Y adquiriendo sombras Muy importante estas sombritas que nos da aquí Robando cartas para poder buscar más cosas Muy, muy bueno Y aparte hace 1 de daño a la cabeza del rival Que siempre viene bien Después, más formas de matar a nuestros bichos Pues podemos matarlos desde la mano con Funeral Con Funeral tenemos un montón de cosas Tenemos también Esta señorita Que la podemos jugar por Funeral 1 Y curarnos y robar carta Tenemos a la propia Cernunos Que ella a la hora de evolucionar Siempre va a resucitar al Kagi-Metsu Porque reanimaba 4 Y si os fijáis Solo tenemos De coste 3 al Kagi-Metsu Y no tenemos nada de coste 4 Así que Siempre que un Kagi-Metsu esté en el cementerio Va a ser él el resucitado por ella Después ¿Qué más tenemos? Tenemos al Dirigente de las Almas Un generador De vínculo Importantísimo En los primeros turnos Y al mismo tiempo También robas carta Y es una fuente de meter en el cementerio Al Kagi-Metsu Después tenemos la Orientadora Que Esto normalmente va a ser para matar a nuestros fantasmas Después de que ya han pegado Para matar a los bichos que mete este tío Para matar a los soldaditos de este Si es que no los jugamos evolucionados O a él mismo Para liberar el hueco Hay muchas formas Y esta es una de las que más roba Este mazo Roba dos cartas Por matar a un bicho tuyo Y eso es brutal Después ¿Más cosas que merecen la pena evolucionar? Pues tenemos aquí A Ding Dong Ding Dong es una de las que Sí que merece la pena evolucionar Porque adquiere muchas estadísticas Y es un counter muy importante De cara a la Dika Que la Dika se ha puesto Como uno de los mazos A batir En este formato nuevo Ya que Hay muchas cosas ahora mismo Que permiten que la Dika Puede hacer su combo Puedes juntarla con Dimensional Y tener Marinetas Puedes juntarla con Runico Y tener Los Los ritos de tierra Que cuestan cero Y entonces te lo devuelve Lo puedes jugar así constantemente Hay cosas muy estúpidas Con la Dika Y ella pues Es una cosa muy importante Cuando ves que te van A jugar la Dika Porque ya es del turno 4 O algo así Contra una de forestal Que estás viendo Que es de la Dika Vale Prácticamente todos son de la Dika Muy raro sería que no Pues entonces La juegas a ella Para que tenga su pasiva Y después llega a la mesa Con otras cosillas Para que se Signifiquen los daños Que no son tarjeteados Al resto de cosas Y ella entre su escudo Y que normalmente Vas a jugarla A tener mucha mano Para que ella tenga 6 de culo Pues va a estar Bastante protegida De cara a los tiros De la Dika Y etc Así que esta es una carta Importantísima Para poder jugar Contra ese mazo En concreto Bueno Contra todas las variantes De ese mazo Después Luna Que es uno de los mejores De turno 1 Ya que nos pone La llama de los difuntos Si queremos matar a alguien Pero no suele ser lo importante Lo importante es el muñeco de luna Que nos permite robar Curarnos Y también es otra sombra Y aparte Pues con la negromancia 6 Nos estaríamos recuperando De puntos de evolución En caso de que vayamos primero Y no hayamos podido Utilizar las evoluciones De este tío O hemos tenido que utilizar Evoluciones en otro sentido Y nuestra forma de matar ¿Cuál sería? Pues tenemos aquí Al caimeso Como ya he dicho Y también el saqueador Cadavérico Ya que tendremos A bastante gente evolucionando Ya que los caimesos Cuando entran Evolucionan A partir del vínculo 10 Entonces este va a costar Muy poquito Muy muy poquito Hay variantes En las que se lleva Susi Para que siempre Aunque no tengas el vínculo Cuando evolucione La cernunos Pues te metes Susi Ya que ya tiene coste 4 Y con eso Tenías un buffo Para el caimeso Y al mismo tiempo Evoluciones para Ir más centrado Al saqueador Y este señorito de aquí Es una carta Que ha cobrado Muchísima importancia En este formato Porque por atajo 2 Vemos que metemos Un caimeso En juego Y si lo jugamos Íntegramente Es Él es un 3-3 Y metes Dos caimesos Teniendo en cuenta Que si lo evolucionas A él Tendrías 3 evoluciones Las 2 caimesos Más a él Es muy difícil Que no llegues a 7 En este momento De la partida 7 evoluciones Y con él Puedes adquirir Todo lo que necesitas Para que los caimesos Peguen de 12 Porque estamos hablando De que pegan de 4 en área Más los 2 de daño Que tienen cada uno Eso es 12 de daño Es muy problemático Y por eso En turno 6 Este mazo Hay que tener mucho cuidado Y es un formato En el que Las partidas Si se alargan demasiado Es raro Es muy raro Pero Hay alguna posibilidad No las he visto Mucho La verdad Pero hay alguna posibilidad Y Este es el mazo Con el que yo estoy Subiendo ahora Bastante rápido Por así decirlo Pero también tengo aquí Una serie de mazos Interesantes Por ejemplo Aquí tenemos El de forestal De dimensional Que se centra mucho En el tema De tener marionetas Y con las marionetas Vas a conseguir Todo lo que quieres Desde aquí los fofatuos Entonces Es una forma De poder adquirir Esas mecánicas Pero al final Acabas ganando mucho Con la dica Obviamente Aria Es una forma También de sacarle partido A las otras aditas Para hacer más daño Ya que no tienes Tanto la mecánica De los amuletos De runico Que están entrando Y saliendo Tan rápidamente Y que son cosas Que no te pueden matar Pues Esta es otra forma Distinta de verlo Es una forma Más de limpieza de mesa Y esta señorita De aquí Es muy importante También porque Cada vez que muere Un aliado Estás poniéndole Menos 1-2-1 A un enemigo Por lo que puede ser Incluso un counter Para el mazo En el que se está jugando Con Kwon Kwon Recuerda El nuevo Te pone a un bicho Que no puede ser matado Solo se pueden bajar Las estadísticas Pues con este Podemos llegar a matarlo Pero bueno Vuestro objetivo Más principal Va a ser Al jugarla a ella Eliminar a cosas Que sean molestas Del rival O minimizarle Mucho La eficiencia Y que no puedan Hacer nada Tenga la mesa bloqueada Con bichos con 0 de ataque Si tienen más defensa Que ataque Es una jugada interesante A mi la verdad Me está gustando Mucho más el Kagimetsu Pero Que sepáis Que es un mazo Interesante Y una vez Tienes el combo De la dica Es imparable A no ser Que te hayan puesto Dos guardianes delante Y O una ding dong Y tengas mala suerte Entonces Tienen sus pros Y sus contras A ver menos mal Si no sería muy complicado Jugar en este formato Pero Que sepáis Que este es uno De los mazos Más fuertes Que veo ahora mismo Junto con la versión De Runico Y ahora Pues voy a pasaros A la página Esta que os estaba Anunciando Esta es una página Japonesa En esta página Pues normalmente Suelen poner También las tier lists De los mazos Que tal y como ven ellos En meta De cara a rotación Ilimitado Yo hay veces En las que Me pongo a mirar aquí A ver De cara a un torneo Del SVO O casos por el estilo Porque Se saca bastante información De una vista generalizada No solo lo que estoy viendo yo En mis partidas En mi horario Y demás Sino que también En el resto de partidas Y aquí es una base de datos Muy grande Tiendo en cuenta Que yo no estoy En ningún equipo Pues es una forma De adquirir información De lo que otros Están haciendo Al mismo tiempo No tengo el tiempo Para ver torneos Internacionales Más allá De los que casteo Entonces esta es una forma De poder paliarlo Más algunos resúmenes Que me veo A través de otra gente Que la sigo Tanto en el Discord De torneos Como en general Me informo De muchas fuentes Pero es una fuente Que os puede interesar bastante Y la tenéis en la descripción Y aquí Como os estaba diciendo Su sistema de puntuaciones Aún está en progreso Por ejemplo Este mazo Lo ponen arriba del todo Porque no han calculado Su puntuación Estos son cero puntos Y aquí por ejemplo Están poniendo Ahora mismo Uno imperial Que está A 8,8 Que es Es una página japonesa Por lo tanto No está hecha Para que podamos entender Cómo están expresadas las cosas De cara a poder ver el mazo Pues aquí Tendríais que pinchar en el nombre Voy a abrir Una nueva pestaña Y aquí Nos iríamos Aquí tenemos Una explicación Del mazo En costes Y tal Ordenadito Después tenemos La cantidad de las cartas Aquí está el coste Esta fila es el coste Esta fila es La cantidad de cartas Y este botón Es el importante Para nosotros Porque una vez lo pinchamos Nos vamos a una web Que es bastante más conocida Para nosotros Que es el portal De Shadowverse Aquí me lo está traduciendo Directamente Pero voy a hacerlo Como si no se estuviera traduciendo Aquí pues diréis Vale Con esto me puedo guiar Y todo lo demás Este botón Es el que os da el código Con esto Lo pegáis directamente En vuestro juego Y tendréis el mazo Directamente Pero una forma Curiosa De poder conseguir El código De este mazo Para poder copiarlo En yo que sé Discord O cosas por el estilo Pues es Copiar el enlace entero El enlace que está aquí arriba Y al final de todo Veréis que pone Igual a JA Simplemente le cambies La JA Por una ES O una EN Si lo queréis En inglés Y la web entera Se acomodaría Al idioma En el que tú Le has dicho Que se exprese Así que os cambiaría El nombre entero De todas las cartas No solo la traducción De Google Que Para qué vamos a negarlo Es precaria Cuanto menos En muchas cosas Sino que Sería la traducción Real Por ejemplo Voy a hacerlo ahora mismo Y esta es la traducción Real Esto es como si Yo entrara al portal De Xadoves Desde español Y este fuera un mazo Que tuviera yo almacenado Así que Es una forma muy interesante De poder adquirir todo esto Sin siquiera tener que estar Logueado En la web Así que Es bastante curioso Esta Esta forma De poder Abarcar todos los mazos Da igual el idioma Y pues Esto ya os digo Es una base de datos Interesante De como están viendo Ellos en meta actualmente Os puede orientar Recordar que Las Tierly Siempre son orientativas Nunca son La verdad absoluta Todos estos mazos Tienen posibilidad De ganar Todos Todos estos A ver Déjame ver Hasta donde considero Que pararía la cosa Por ejemplo Este de llenos Es molesto Este también Puede ganar Este es el que os he mostrado Antes Bueno Este será una variante Del que os he mostrado antes Porque tiene prioridad Aquí de esto Si mira Tiene hasta el caos Este condimensional Que es Un mazo interesante Pero bueno Seguirían poniendo ganar A ver Veis que aquí La puntuación Va bajando Estos están Bugueados Creo yo El número Porque si no estarían Aquí colocados Pero yo considero Que Depende de como lo juguéis Depende de que os estéis Enfrentando Podéis cambiar Entre unos y otros Tranquilamente Algunos tienen Más posibilidades Por así decirlo Desde el minuto 1 Por ejemplo Los que tienen la dica Vas a depender de ti mismo Así que Es una apuesta A que si tú sabes Controlar tu turno Muy bien Y cuando controlas Muy bien La mecánica de la dica De recuperación de maná Y todo lo demás Pues Puede que sea Un mazo muy adecuado Para ti A mi Pues como me gusta más La interacción Y todo lo demás Pues me gusta más Tener el tema de kai y mezu Pero lo que si que podéis ver Es que prioriza Muchísimo Muchísimo Algunas clases Entre ellas pues diría Que vampírico Por el robo Pues tiene Muchísimo robo Con avaricia Y demás Tenemos también A runico Porque tiene muchísimos Hechizos De cara a poder hacer Combos Es excelente Dracónico Pues para poder Tener los rampeos Simplemente Por los rampeos Es por lo que se está Usando dracónico Creo que Aquí estaría Como clase principal Pero No sé Ah Es porque tiene Mucho robo Con esto Tiene los arbolitos Pero es rampeo Básicamente Y forestal Es el combo Y imperial Es normalmente El suplente O el mazo Que acompaña Exceptuando algunos Lo que haces es que juegas A los mosqueteros Y te juegas A este señorito de aquí Y todo se vuelve inmortal Pero básicamente Pero básicamente es eso Son mazos muy interesantes Es un formato De juego nuevo Que algunos Lo estaban deseando Que saliera Estaban siempre En los catastróficos De El juego está muerto No está muerto Seguimos jugando Muchísimos millones De jugadores Lo único que No No se está Bociferando mucho A ver En Japón Obviamente sí En Asia También Pero ¿Cuándo habéis escuchado Que se hable demasiado De Shadow Bensincoopiente? Nunca Así que Que sepáis que Seguimos jugando muchos Sigue habiendo muchos torneos Y ahora pues Como os estaba diciendo Tenemos una copa En este caso Es una copa Tematizada De este formato nuevo Que ha salido Hace nada Y Pues yo os deseo suerte De cara a lo que juguéis En esta copa Subir Todo lo que queráis En el tema de las clasificaciones Porque además Regalan bastantes recompensas Ahí va Ahí va Ahí va ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo ha liado? Está rápido He empezado a levantar Pestañas Y no sé ni lo que he hecho Pero Se me ha ido El santo al cielo Ah sí Jugar Al juego Todo lo que queráis Que sepáis que ahora mismo Hay un montón de cosas Muy buenas También Hay recompensas Por jugar en este formato nuevo Tenemos aquí En esta pestañita Que han puesto Que dependiendo del rango Como lo veis adquiriendo Van a regalar cosillas Y aquí Pues por ejemplo Esta creo que es la Última Sí Es la última funda Que me regalan Que son muy bonitas La Augusta de Natura Pero Hay cositas muy interesantes Como la Dica Mistolina Virida Magna Está muy chulo Está muy chulo Y son regalitos Al fin y al cabo Que nos están dando Muchísimas rupias Y al final Pues esperan cosas muy interesantes Y fijaros que este es precioso Este es Una funda preciosa Seguramente me la ponga ahora mismo Y nada Hasta aquí sería Este video en concreto De Shadowverse A ver si Después de grabar este video Y subirlo Encuentro tiempo Para poder hacer esta clasificación Y grabarla Y así os la muestro Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado el video Y nos vemos en el próximo video Directo O lo que sea Y también me tenéis en la descripción Las redes sociales Tanto de Discord Como Twitter Donde estoy permanentemente Pues porque Básicamente lo puedo tener En el teléfono móvil También he estado viendo Que ha habido un comentario En el último video Que me ha hecho Me ha levantado una pequeña sonrisita Porque yo juego a World Flipper Que es otro juego de The Games No es un juego Del cual yo pueda aportar Nada En absoluto Pero nada Porque estoy un poquito Muy perdido Igual que en el Princess Connect No son juegos en los que yo pueda aportar nada Lo que si Estoy pensando De a ver si Y consigo los cascos del móvil Que no sé dónde están Y entonces Grabando desde el teléfono móvil Os muestro Qué es lo que tengo ahora mismo Y cómo lo juego Es la forma que veo En la que podría aportaros algo del juego Ya os digo Soy un total noob En este juego Pero lo paso bien Y nada Vosotros lo habéis pedido Pues voy a intentar Encontrar una forma De poder comunicaros Cómo yo disfruto el juego Y a lo mejor Le despertaros una curiosidad por él También pues Estoy ahora a la espera De a ver qué ha pasado En el Gran Blue Fantasy Porque han puesto La continuación de la historia Que teníamos ahora mismo De este aniversario Le han dado un cap a Liria Le han dado un cap a Zoe Le han reworkado muchos personajes Que los han puesto Bastante buenos De repente De wow No sabía que esto podía ser mejorable Con tan poco Y nada A ver después del aniversario Si nos sorprenden Con el anuncio Del juego de Gran Blue Fantasy Relink Hay muchas cosas Este mes por delante Y espero que tenga el tiempo Para poder comentarlas Y nada Aquí os dejo Espero que os haya gustado Como ya he dicho Y nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta otra Grábate Por favor Vosotros no lo sabéis Pero este es el cuarto intento Que hago Vosotros no lo sabéis